Sale pues seguimos saludando gente esta tarde por acá en la sierra Vamos a ver un saludote para mi compa Para mi compa Alfredo Vadillo Pura gente peligrosa de Chicago viejo Se llama Si Fuera el Presidente y dice Vamos Entre finales y encinos donde pasé mi niñez De niño sufrí bastante pues no había pa' comer Y en la escuela de la vida a traficar me enseñé Comencé sembrando mota todavía muy corta edad Se la vendí a los rancheros mi vida empecé a cambiar Poco a poco fui subiendo hasta el respeto ganar Ahora soy poderoso pues soy jefe del cartel Control total sinaloense entiéndanlo de una vez El equipo es de primera y de muy grande nivel Cuando se sufre la vida aprendes a valorar Por eso ayudo a la gente que tiene necesidad Nunca he dañado inocente No más limpio la ciudad Muchos años de experiencia avalan mi profesión Me gusta cuidar al pueblo y brindarles protección Y si fuera el presidente No sufriría la nación Me respiro chavalones Se me está ocurriendo un plan Voy a retirarme un tiempo Necesito descansar Es tiempo de armar un circo Aidóriga les dirá Aidóriga les dirá